Bienvenidos a Ráfaga Deportiva. Hoy vamos a abordar un tema importante y a la vez preocupante, la falta de apoyos a los deportistas mexicanos por parte de las instituciones deportivas y la iniciativa privada. Este es un problema que ha estado afectando a nuestros atletas durante mucho tiempo y es hora de analizarlo a fondo. Si eres amante del deporte y te preocupa el futuro de nuestros atletas, sigue viendo este vídeo. Para entender la situación actual, primero debemos reconocer que México ha producido atletas sobresalientes en una variedad de deportes, desde el boxeo, tiro con arco, taekwondo y natación con los clavados. Sin embargo, la falta de apoyo financiero y estructural sigue siendo un obstáculo importante para el desarrollo y el éxito de muchos deportistas. Las instituciones deportivas en México, incluyendo la CONADE, han sido criticadas por su falta de inversión en el deporte de alto rendimiento. Los presupuestos asignados a estos programas son insuficientes y muchos atletas carecen de recursos para entrenamientos, viajes y hasta para adquirir el equipo necesario para competir a nivel internacional. Además de las instituciones deportivas, la iniciativa privada también juega un papel importante en el apoyo a los deportistas. Sin embargo, la inversión en deportes en México es significativamente menor en comparación con otros países. Mientras que en naciones como Estados Unidos, las empresas patrocinan equipos y atletas de manera constante. En México, esta práctica es casi nula. Las consecuencias de esta falta de apoyo son evidentes. Muchos atletas talentosos enfrentan dificultades para entrenar adecuadamente, participar en competencias internacionales y cumplir sus sueños olímpicos. Esto no solo limita el potencial de nuestros deportistas, sino que también afecta la representación de México en eventos deportivos a nivel mundial. Es fundamental que las instituciones deportivas y la iniciativa privada tomen medidas para revertir esta situación. Algunas acciones claves que podrían incluir son aumentar el financiamiento a los programas de alto rendimiento, fomentar la inversión privada en el deporte, ofreciendo incentivos a las empresas que apoyen a atletas y equipos, promover la cultura deportiva a nivel nacional para aumentar la demanda y el interés en los deportes. Para finalizar, la falta de apoyo a los deportistas mexicanos por parte de las instituciones deportivas y la iniciativa privada es un problema que afecta a nuestro país y a nuestros atletas. Es hora de que se tomen medidas para cambiar esta situación y darles a nuestros deportistas las oportunidades que merecen. Si te preocupa este tema comparte el vídeo y únete a la conversación para encontrar soluciones. Gracias por verlo, si tienes ideas o comentarios acerca de este tema déjalos abajo en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de futuros contenidos del deporte. Nos vemos hasta el próximo jueves.